El efecto colateral de la decisión estratégica equivocada es la situación precaria en el económico-financiero que se encuentra en el conjunto de empresas prestadoras de servicios públicos eléctrico y gas natural. A raíz de la aplicación de la receta que llamaríamos populista del congelamiento sin medida de las tarifas. El resultado es que las empresas se encuentran cerca de la convocatoria de acreedores y en algunos casos de la cesación de pago. No se puede esperar de quien está en tamaña situación empresaria que genere un proceso inversor robusto que es lo que la Argentina necesita para resolver estos temas. Las acciones gubernamentales contaminando tomadas en el año 2012 la estatización de YPF del 51%. El dictado del decreto de 1977 que es la creación de una comisión de planificación y coordinación estratégica presidida por el licenciado de la economía la Argentina y nuevas pautas en el sector eléctrico que incluyen la metodología de COSPLUS y creando otra comisión al efecto. La Argentina compró el 51% de YPF estoy comentando lo que ocurrió últimamente. ¿Cuánto cuesta y cómo se paga? Para la pregunta esa, la respuesta es todavía no sabremos cuándo pagaremos ni cuándo lo haremos ni los litigios que afrontaremos por la decisión toma, esa es la realidad. No resuelve el problema estructural del sector energético argentino que he mencionado y tampoco resuelve el problema energético porque YPF produce apenas un tercio de los hidrocarburos producidos en la Argentina estando el resto del 70% también en declinación. O sea, una medida tomada, espectacular acompañada por la sociedad toda, según dicen las encuestas pero, diría, de dudoso, de efectividad para resolver este problema estratégico que he detectado. Bueno, se conoció hace poquito el plan estratégico todavía no hay análisis serio sobre esto y bueno, vamos a ver un poco y no es evidente la viabilidad de ese plan todavía por lo que uso. Y poco se puede decir del resultado de las dos creaciones de las comisiones creadas para planificar los hidrocarburos y para sacarle la virtual quiebre a las empresas del sector eléctrico. De todas maneras, hay un viejo chiste que dice que cuando no se sabe cómo resolver un problema crear una comisión puede ser el resultado de la plataforma pero creo que estamos en una etapa de problema donde la solución tiene que ser precisa eficiente y eficaz y me produce esto algunas dudas. Bueno, la salida requiere un cambio de paradigma energético y voy terminando. Debemos revertir la caída productiva disminuir las importaciones llevar los subsidios a un nivel presupuestario razonable y solo para cumplir un fin social. Que es que el que no puede acceder al consumo puede hacerlo. Pero eso no significa el subsidio indiscriminado y total que ha sido la política que yo cuestiono. No la política del subsidio al que no puede pagar. Bueno, tenemos que adoptar definitivamente una política energética de largo plazo que abarque toda la actividad. La Argentina no la tiene y este es el desafío para la política, para las entidades intermedias, para la academia, etc. No tiempo. Se deberá cambiar la matriz energética reduciendo la participación de los hidrocarburos y promoviendo la introducción con metodologías apropiadas de fuentes no renovables. Nueva ley de hidrocarburos a sancionar en el Congreso que reemplace a los obsoletos sistemas legales actuales que además no se cumplen. Estamos en una etapa de incumplimiento de la legislación estricta y tenemos como asignatura pendiente implementar, esto lo digo para los metodosinos presentes, implementar adecuadamente el artículo 124 de la Constitución Nacional que se refiere a la propiedad provincial de los hidrocarburos entre otros recursos. Debemos crear nueva institucionalidad, ahí propongo la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos y la regularización de los entes existentes, reguladores y acá lo que propongo es una imitación o un seguimiento de las políticas exitosas de Brasil. No me detengo demasiado. Que tienen estas instituciones y que la Argentina no tiene. Bueno, hacer auditorías especiales para saber dónde estamos parados. Hay mucho especulador a la cual ha accedido a áreas petroleras que no producen y bueno, esto tiene que ser revertido. Bueno, reformular el esquema de precios y bueno, invertir en exploración petrolera, la Argentina tiene que revertir esta caída que ya hemos mencionado en la exploración. si no explora, no va a descubrir, si no descubre, no va a poder implementar su producción. Y en los hidrocarburos no convencionales que se encuentran en la provincia de Mendoza, que se encuentran en la provincia de Río Negro, de Neuquén, que son promisorios, bueno, debe focalizarse también una acción con reglas claras, jurídicas, con un buen barco regulatorio, que logre entusiasmar, esto es muy importante, a una corriente inversora que venga desde el mundo hacia la Argentina para poner en producción esos yacimientos. Para esto necesitamos reglas claras y una doctrina de cumplimiento de la legislación y los contratos que parece no ser lo que está ocurriendo especialmente en los últimos meses, donde aparecen más incógnitas sobre esta problemática que certezas. Y siendo esto es difícil que alguien que tiene su plata fuera de la Argentina y que no es cautivo de la administración pueda decidir ir a la Argentina como un lugar interesante para invertir. Entonces esto lo pongo porque es un poco distinto de lo que ocurre en el sector y en el agropecuario. Acá para poner en producción o reponer en producción el sector energético necesitamos inversiones y esas inversiones no pueden salir solo del mercado oculto. O sea, no es solamente inversiones de argentinos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.